El temporal de viento y lluvia ha provocado este viernes incidencias en la capital gaditana y el resto de la provincia que han ocasionado la intervención de los bomberos y la policía local. Entre otras actuaciones, los agentes del consorcio han intervenido para retirar parte del alumbrado especial de Navidad en la avenida principal de Cádiz. Entre otros sucesos, la caída de la rama de un árbol ha generado desperfectos también en la barriada de España. La incidencia no ha revertido gravedad y no se han producido daños personales y al cierre de la edición de nuestro informativo, según ha informado el consorcio provincial de bomberos. Muy buenas tardes, segunda edición de Noticias Cádiz en este viernes 9 de diciembre, marcado por las incidencias meteorológicas. Ampliamos la crónica informativa de la jornada con otros asuntos de interés. El centro de interpretación del carnaval encara su recta final. El objetivo, su apertura en el primer trimestre de 2023. Les mostramos los avances de este proyecto en una visita interior de la finca. El interior de esta señorial finca en pleno casco histórico muestra ya los avances de la rehabilitación de estos espacios. La casa de los Marqueses de Recaño cuenta con casi 3.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. En la planta baja está el patio central y en la recepción se ubicará la tienda del museo, una cafetería, una taquilla, zona de almacén y aseos. Según los planes de musealización, se utilizará tecnología 4D para involucrar al visitante en una experiencia distinta y completa, con recursos interactivos para que la visita sea ágil e inmersiva. El centro de interpretación del carnaval cuenta además con un pequeño teatro con capacidad para 57 personas y se configura como sala de uso polivalente que podrá albergar todo tipo de actuaciones y eventos programados. El escenario podrá usarse de forma alternativa para ensayos cotidianos o generales de agrupaciones. En la entre plantas se situarán espacios de exposiciones temporales, almacén, camerinos y vestuarios, mientras que en la primera planta se ubicarán las exposiciones permanentes. Las temáticas serán carnavales del mundo, carnaval de los sentidos, la historia y el carnaval de Cádiz, todo el año es carnaval, la copla y el tipo, el gran teatro falla y el carnaval en la calle. Las exposiciones permanentes se complementarían con otras de carácter temporal, con propuestas más innovadoras o nuevos aspectos de la fiesta. El vestíbulo será un espacio orientativo e informativo con paneles digitales y un muro audiovisual con pantallas de gran formato. En la segunda planta se encontrarán las aulas, almacenes y salas polivalentes y en la última planta los espacios para investigadores, galería de acceso y zona de administración. Sin olvidar una azotea con espectaculares vistas. La musealización de este espacio corre a cargo de la empresa cultural media, con un presupuesto superior a 700.000 euros. Los planes pasan por abrir el centro de interpretación del carnaval en el primer trimestre del nuevo año. Ha aprobado el plan municipal para reformar marquesinas y carriles bici de las avenidas de la Bahía y Sanidad Pública. Unas mejoras que se incluyen en el programa de DUSI que supondrán una inversión total de 1,6 millones de euros. Las marquesinas y el acerado de las avenidas de la Bahía y de la Sanidad Pública serán remodeladas para mejorar el paso de peatones y bicicletas. Como paso previo, la Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de remodelación que contempla, entre otras medidas, restranquear las paradas de autobuses hacia la calzada para ampliar así la superficie de aceras y mejorar el carril bici y el tránsito de personas. Vamos a darle la dignidad que tienen todos los carriles bici de la ciudad, también en la vía ciclista de la avenida de la Sanidad Pública. En concreto, como ya se anunció en el pasado mes de agosto, se van a retirar todas las marquesinas de autobuses poniéndolas a pie de calzada para ganar espacio en algunos puntos que son muy estrechos y que impiden el tránsito de las bicicletas, ganando además espacio peatonal. Además, en el Paseo de la Bahía está previsto realizar pasos de cebra elevados para mejorar la movilidad de la zona. El objetivo es mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y también aminorar la velocidad del tráfico motorizado, obligando a los vehículos a reducir la velocidad y disminuyendo el peligro de siniestro en estas zonas. Sabéis un poco qué es la función de estos pasos elevados. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia EDUCI y prevé una inversión de 1,6 millones de euros. Al margen de estas cuestiones, la Comisión de Gobierno Local ha aprobado también la segunda fase de las viviendas de doctor Marañón y la prórroga del convenio con la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. El PP ha criticado la política municipal respecto al alumbrado navideño. Juan José Ortiz ha lamentado el olvido de los barrios extramuros y la diferencia de los exornos de la capital frente a las otras localidades de la Bahía y la provincia. El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Cádiz, Juan José Ortiz, ha denunciado que el actual equipo de gobierno no cumple con las expectativas en cuanto al alumbrado navideño. El Edil Popular ha señalado que se ha perdido liderazgo como capital comercial y como centro de atracción frente a otras localidades de la Bahía y de la provincia con más reclamos durante esta época. Que diga Kichi y su concejala que los adornos de la avenida no se pueden poner por la lluvia es lamentable. Mire, los adornos no se han puesto porque no hubo ni previsión ni planificación, como todos los años. O es que solo ha llovido en Cádiz. En el resto de la bahía no ha llovido porque todos han encendido todo su alumbrado en la fecha prevista. Ortiz además ha lamentado el olvido, dice, intencionado en el nuevo pliego de los barrios de extramuros donde se han reducido los exornos de manera considerable. Mire, no es de recibo que para mejorar unos pocos puntos del casco histórico o la avenida, que no se sabe ni cuándo se encenderá, se quede todo extramuros sin alumbrado. O que en el mismo centro la mayoría de las calles no tenga ni una sola bombilla. La verdad es que todo es un disparate. Desde el Grupo Municipal Popular se ha insistido que esta situación se viene repitiendo los últimos años y han recordado que en 2018 el encendido se retrasó hasta pocos días antes de las fechas navideñas. El equipo de Gobierno Municipal ha salido al paso de las críticas sobre la instalación del alumbrado extraordinario de Navidad. Respecto al montaje encendido pendiente en zonas de extramuros, la teniente de alcalde, Ana Fernández, ha indicado que se está a la espera de que la empresa adjudicataria comunique los plazos previstos considerados por las dificultades del temporal de lluvia, pero que en cualquier caso se resolverá a la menor brevedad posible. En cuanto a las quejas de algunos comerciantes del centro por la falta de iluminación navideña en sus calles, la concejala ha remitido la cuestión a los responsables de Cádiz Centro Comercial Abierto, precisando que la instalación realizada se ha hecho en función de las indicaciones previas que les trasladaron desde la Organización de Comerciantes. Entiendo que haya quejas, pero no entiendo que las quejas sean para el ayuntamiento, que, como digo, ha ido de la mano del colectivo. Por lo tanto, bueno, el próximo año, cuando se reúnan, se les consulte y valoren, pues que ellos pongan sobre la mesa los disensos y los comentarios que tengan a hacer. Por lo tanto, a lo mejor la crítica no se la tiene que hacer al ayuntamiento, sino se la tienen que hacer al espacio en el que se tomó esa decisión. Por lo menos nosotros lo entendemos un poco así. La Junta de Andalucía invertirá el próximo año 20 millones de euros en proyectos para el sector auxiliar naval. Más de 200 empresas en la comunidad tienen hasta el día 15 de diciembre para presentar su adhesión a este plan denominado Crece Naval, que entrará en vigor a lo largo de 2023. El sector naval se encuentra en buen estado de salud, especialmente en la provincia de Cádiz, y para seguir generando empleo y riqueza, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, ha anunciado la inversión de 20 millones de euros destinados a la industria auxiliar naval. La delegada territorial, Inmaculada Olivero, ha anunciado que las empresas, más de 200 en Andalucía, podrán presentar su adhesión al programa Crece Naval hasta el próximo día 15 de diciembre. De hecho, desde la Junta de Andalucía ya se han enviado los formularios a todas las empresas auxiliares para que puedan participar de esta subvención que entrará en vigor a lo largo de 2023. La propia delegación y la consejería vamos a seguir impulsando y vamos a ir de la mano para que esto sea una realidad, pero una realidad como antes, y digo antes y me entendéis, que se daba en fondo, sino una realidad para el impulso real y para identificar la necesidad en este sector a futuro, con una formación concreta y que los proyectos sean, que también generen economía a futuro y empleo a futuro. Que no sea, tengo un proyecto, lo subvenciono y se acabó. La delegada territorial ha señalado que con estos incentivos se podrá llevar a cabo proyectos de innovación, digitalización o incluso limpieza, siempre que estén relacionados con la construcción de buques. De ahí que Inmaculado Olivero haya insistido en que la provincia no puede perder una oportunidad como la que ofrece ahora la Junta de Andalucía, sobre todo teniendo en cuenta el peso y la importancia que tiene el sector naval en Cádiz. La innovación y la sostenibilidad serán pilares claves de la competitividad portuaria para los próximos años. Así se ha determinado la nueva estrategia nacional marcada por puestos del Estado en el que la autoridad portuaria de Cádiz ya venía trabajando. La innovación y la sostenibilidad serán prioritarias en el desarrollo del puerto de Cádiz para las próximas dos décadas. Unos objetivos que se ha establecido como claves del máximo interés en el nuevo marco estratégico fijado por puertos del Estado hasta 2030. A esta cuestión se refirió la presidenta de la autoridad portuaria durante el acto de clausura de InnovaZul para celebrar la apuesta decidida por estas materias en las que el puerto gaditano ya viene trabajando. Existe por tanto, y yo me alegro mucho de ello desde la autoridad portuaria, un nuevo reto, un compromiso con la sostenibilidad y con la innovación. Si hasta ahora el foco de la actividad y de la apuesta en los puertos de interés general del Estado español se había puesto en la dotación de infraestructuras de las que éramos deficitarios y en la rentabilidad económica financiera, a partir de ahora, sin perder de vista esta necesidad de ser rentable, se plantea como un pilar fundamental la contribución socioambiental. Teófila Martínez destacó que el organismo portuario está elaborando un plan estratégico propio en este sentido. Después de estar invirtiendo 5 millones en un plan de digitalización, que es la base para luego poder aplicar de forma eficiente todos los proyectos de innovación. Además del programa general Puertos 4.0, que se seguirá impulsando en este nuevo marco estratégico, el puerto de Cádiz contempla también iniciativas de innovación propias para mejorar su sistema portuario. Vamos a poner en marcha un Power Lab y en eso esperamos la colaboración de nuestra universidad entre otros agentes innovadores. También vamos a promover comisiones y eventos multidisciplinares internos-externos y lo que es más importante para desarrollar todos los instrumentos, vamos a crear una oficina técnica de innovación. Proyectos e iniciativas que se impulsarán en sentido amplio en todos los procesos de la comunidad portuaria. Es importante que logremos extender la cultura de la innovación a todo el negocio portuario, a la eficiencia logística, a la seguridad, a la protección, a la sostenibilidad y a la digitalización. Por último, la presidenta de la APBC destacó la apuesta por el OPS, la acuicultura, la biotecnología, las energías renovables o la electrificación de los muelles como parte de la estrategia propia para impulsar la economía azul en el puerto de Cádiz. La sede judicial de San José retomará su actividad el próximo 15 de enero. Así lo ha confirmado la Administración de Justicia a los trabajadores de los juzgados de primera instancia que temporalmente contarán con un funcionario por cada uno de ellos para la atención presencial en las instalaciones del Estadio Nuevo Mirandilla. Los juzgados de San José retomarán la actividad en el edificio de Los Balbo el próximo 15 de enero, según ha confirmado la Administración de Justicia. Así lo ha trasladado la delegada de Justicia de CESIF, Rocío Reyes, tras recibir la confirmación en la reunión del Comité de Seguridad y Salud celebrado el pasado miércoles 7 de diciembre. Una actividad que se retomará tras la realización de obras menores por desperfectos, según los responsables de la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia. Nos ha asegurado la Administración que el día 15 de enero se producirá la vuelta de todos los juzgados a San José, tras la realización de unas obras menores por desperfectos al edificio de Los Balbo. CESIF ha lamentado que los funcionarios no hayan recibido a día de hoy el informe solicitado sobre el estado actual del edificio. Sí les han confirmado el traslado de los juzgados de primera instancia desde el próximo lunes 12 de diciembre a una sala anexa del juzgado de lo penal en las instalaciones del Estadio Nuevo Mirandilla. Allí solo estará atendiendo de forma presencial un funcionario de cada juzgado. Y un funcionario de cada juzgado de primera instancia tendrá a su disposición un ordenador en una sala anexa a las salas de vistas de los juzgados de lo penal, también en el Estadio Nuevo Mirandilla, para atender al ciudadano. El resto de funcionarios permanecerán en su casa teletrabajando. Recordar que los juzgados situados en la sede judicial de San José permanecen cerrados desde el pasado 18 de noviembre a causa de desperfectos en el edificio. Por su parte, el juez decano Antonio Rodríguez ha agradecido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el encuentro con los operadores para salvar las deudas al respecto de la suspensión de vistas y traslado de San José. Sin embargo, ha precisado que esta situación viene a confirmar la precariedad de los equipamientos en la capital. Lo que demuestra es que lo que veníamos diciendo los compañeros hace tiempo es que la situación de los juzgados de Cádiz no puede seguir así. Entonces, evidentemente, esto es un traslado provisional, del traslado provisional, que ya era el edificio de Los Balguas hace 15 años. Conclusión, la Junta de Andalucía va a regresar un acondicionamiento en un edificio que está viejo, que está mal, porque también tiene que acondicionar la parte de arriba, que no está bien, está vieja. Y todo ello, dice la Junta, que ya el Ayuntamiento se celebró el pleno de adecuación del plato de ordenación a la edificabilidad de la zona de la nueva ciudad de la justicia y parece ser que el proyecto se va a realizar ya pronto y la Junta de Andalucía pretende acometer el proyecto. El Ayuntamiento inicia una campaña de concienciación en los centros educativos sobre las consecuencias del uso de la pirotecnia. En estas fechas navideñas suele ser empleada y genera situaciones que ponen en riesgo la salud de personas y animales. Los perros y otros animales son capaces de oír hasta los 60.000 hercios, mientras que los humanos ya no oyen a partir de los 20.000. Esta agudeza auditiva de estos y otros animales hace que la pirotecnia les afecte muy negativamente, causándoles ansiedad, terror e incluso la muerte. Estos ruidos afectan gravemente también a las personas sensibles. Por ello, el Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado una nueva campaña de concienciación en los colegios para evitar el uso de pirotecnia durante estas fiestas. Afecta a muchas personas, como hemos venido diciendo, a niños y niñas con necesidades educativas especiales, con autismo sobre todo, a personas mayores, a animales. Y la cuestión es que si queremos verdaderamente una ciudad que sea más amable, una ciudad de cuidado, tenemos que ir dando estos pasitos, que como digo, son pequeños pero que son importantes. Desde el consistorio se ha facilitado cartelería informativa y se ha ofrecido a los distintos centros la posibilidad de que las familias afectadas por la pirotecnia acudan a los colegios a contar en primera persona cómo les afecta y qué repercusión pueden tener tirar petardos para personas mayores, más niños y niñas con hipersensibilidad o mascotas. Cruz Roja recoge donaciones de juguetes en los supermercados Carrefour. Se quiere hacer llegar juguetes a 70.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Macarena Jiménez. Cruz Roja ha lanzado la campaña Sus Derechos en Juegos, por lo que más de 1.300 niños y niñas de la provincia tendrán ese acceso universal, el derecho a jugar. Los próximos 9, 10 y 11 de diciembre, el voluntariado de Cruz. Cruz Roja recogerá donaciones de juguetes en las puertas de los supermercados de la firma Carrefour. Lo hará dentro de la campaña Sus Derechos en Juego para garantizar el acceso a juguetes a 1.300 niños y niñas de la provincia de Cádiz. Empieza ya el reparto, en algunas locales ya han comenzado y en concreto ya está el reparto de Medina. Está uno de mis compañeros allí con ellos y nada, ya vamos, son vallas locales, entonces empezamos hoy. A nivel nacional, Cruz Roja tiene como objetivo hacer llegar juguetes a más de 70.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Debido a la situación económica actual, muchas familias atraviesan grandes dificultades para atender sus necesidades básicas, especialmente en vivienda, gas, electricidad, alimentos y transportes. En este contexto, el derecho al juego pasa muchas veces a un plano secundario para las familias que priorizan los productos de primera necesidad. Cruz Roja anima a que los juguetes donados sean nuevos, no bélicos ni sexistas, de manera que contribuyan al desarrollo personal de los pequeños que lo reciben. El Cádiz Cruz de Fútbol se impuso cuatro goles a dos al Manchester United en el amistoso disputado en el nuevo Mirandilla. El coliseo caditano presentó una buena entrada y disfrutó de la goleada de su equipo ante el conjunto dirigido por el holandés Ten Hag. El central del Mirandilla, Carlos García, adelantaría a los amarillos a los pocos minutos del partido y Chocolozano ampliaría la renta poco después, encarrilando la victoria. Martial de penalti, acortaría diferencias en el marcador y con dos a uno se llegaría al tiempo de descanso. Tras la reanudación, numerosos cambios en ambos equipos. Nada más reanudarse el choque, Mainó igualaba tras favorecerse de un rechace, pero Sobrino y Bongonda se encargarían de volver a poner por delante los de Sergio González y conseguir un triunfo que da confianza en este nuevo periodo preparatorio. Un test bonito, un test con un torneo rival importante, un esfuerzo del club por traer al Manchester y que pueda jugar contra nosotros. Yo creo que los chocos se la han tomado, se la han tomado como una reválida, como una sesión complementaria de la estadía de entrenamiento, competición, con todo un equipo fuerte. Yo creo que el equipo ha estado muy bien. En los dos aspectos, tanto a nivel de la sesión de entrenamiento en partido, que ha sido muy importante, y también yo creo que es importante en casa, sobre todo, animar a la gente, alimentar a la gente a que siga pensando y creyendo en nosotros, a que siga queriendo venir aquí a animar todavía aún más, como lo estaba haciendo cuando se paró la temporada y creo que este tipo de partidos sirven para eso, para realmente decirle a la gente que aquí estamos, que queremos que estén con nosotros y que confíen en nosotros. El temporal de viento y lluvia ha ocasionado distintos incidentes en la capital gaditana y el resto de la provincia. Al cierre de la edición de nuestro informativo, podemos contarles que no han sido de gravedad y no se han producido daños personales, según ha informado el consorcio de bomberos. Esta mañana un pequeño tornado ha causado desperfectos en el polígono industrial del Peral, en Arcos, y se ha desprendido la cubierta de chapa de una bodega de Jerez en la carretera nacional cuarta. En la capital gaditana, la rama de un árbol desprendida ocasionaba daños a uno de los coches aparcados debajo en la barriada de España, junto a la avenida de la Sanidad Pública. También en la avenida principal, en las proximidades de la plaza Anaorantes, el fuerte viento ha provocado el descolgamiento de parte del alumbrado especial de Navidad y una señal de tráfico sobre la calzada. Una incidencia que está dejando tras de sí el temporal estos días y que se ha sumado a la caída en la madrugada del jueves de unos cinco metros de un balcón del primer piso de una finca en plena calle Columela, en el casco histórico de Cádiz. Este derrumbe hizo necesaria la intervención de una dotación de agentes del Parque de Bomberos de la ciudad durante tres horas para apuntalar los metros restantes de este balcón y evitar así más desprendimientos al cierre de la edición de nuestro informativo y según ha informado el Consorcio de Bomberos, los incidentes no han sido graves y no se han producido daños personales. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos nubosos en la bahía. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos con 19 grados de máxima y 18 de mínima en Puerto Real. En la provincia predominarán cielos nubosos con precipitaciones en la primera mitad del día, principalmente en el área del Estrecho y en las sierras donde no se descarta que haya precipitaciones débiles al final del día. Temperaturas sin cambios salvo mínimas en descenso en el interior. La temperatura máxima se establecerá en 19 grados en varios municipios, la mínima en Olvera con 10. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el Estrecho disminuyendo durante la tarde. El domingo en la provincia se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormentas. Temperaturas sin cambios, vientos del oeste o suroeste, fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral, disminuyendo por la tarde, salvo en el área del Estrecho donde continuarán el resto del día. Y a continuación, la tabla de oleaje y de mareas. Las fuertes lluvias de estos días han obligado a aplazar algunas actuaciones previstas en exteriores dentro de la programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Cádiz. En concreto, las que deberían haberse realizado este jueves 8 de diciembre y las programadas para hoy viernes 9, sábado 10 y el martes 13. Así, tras consultar a los grupos según su disponibilidad, se ha reprogramado la oferta cultural para el domingo 18 a las 8 de la tarde en la Plaza Vicente Alessandre y en el caso del grupo Abelén Porcay, el lunes 19 a las 8 para la actuación de Aires de Navidad en la Plaza de San Mateo, el miércoles 21 a las 9 y media de la noche con nuevos aires flamencos en San Francisco y el viernes 23 a las 8 en la Plaza de Candelaria con la actuación de Compás de Luna. El resto de los días se mantiene la programación tal y como estaba prevista según han informado desde el propio consistorio. Y en el Día de la Inmaculada han quedado inaugurados los Belénes, los particulares y los que desde este viernes ya pueden visitarse. 16 de ellos optan a premio en el concurso de Belénes convocado por el Ayuntamiento de Cádiz. Otros estarán fuera de concurso como el Belén de la Fundación Cajasol o el Belén Municipal montado por la Asociación de Belenistas de Cádiz. Para la Purísima, el Belén, así lo manda la tradición que viene de antaño y que aún se sigue manteniendo. La fiesta de la Inmaculada Concepción marca la puesta del Belén en casa y la bendición de los nacimientos que se exponen en las distintas entidades y asociaciones. Y así ha sucedido este jueves donde el Ayuntamiento de Cádiz ha inaugurado el Belén Municipal. El montaje ha estado a cargo de la Asociación Gaditana de Belenistas que ha elegido un estilo campestre para la composición de este 2022. Desde marzo se lleva construyendo este Belén ubicado en el antiguo rectorado en la calle Ancha y que tiene una superficie de 12 metros cuadrados. En este espacio además se muestran Belénes de sobremesa con diferentes escenografías. Un Belén que podrá visitarse hasta el próximo 4 de enero, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Y los sábados, domingos y festivos, de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Pero también hay otras propuestas también fuera de concurso, como la de la Fundación Cajasol, que expone en su sede un Belén napolitano, propiedad de la entidad, dividido en dos ambientes. El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, bendijo este Belén en la antigua Casa Pemán, en un espacio que contará con numerosas actividades durante toda la Navidad. Por otra parte, ayer también quedaron inaugurados y recibieron la bendición el resto de Belénes que podrán disfrutarse en la ciudad. 16 de ellos compiten en el concurso de Belénes, convocado por el Ayuntamiento de Cádiz tras dos años de ausencia. Otros, como el de la Cofradía del Perdón, se han montado para el disfrute de todos y en ese caso como un homenaje al imaginero Francisco Huiza, que en este 2022 se ha celebrado el centenario de su nacimiento. Hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este viernes 9 de diciembre. Siguien informados en ondacadiz.es. Como siempre, gracias por su atención y feliz fin de semana.